Definitivamente la creación de contenido está cambiando y va a cambiar drásticamente para siempre. El día de hoy te traigo una herramienta que ya con sólo una indicación te va a poder crear hasta videos de YouTube. La creación de contenido hoy en día es determinante para lograr buenos resultados en el mundo digital. El día de hoy te voy a mostrar una herramienta que va a cambiar radicalmente lo que es la generación de contenido. Muchas marcas personales, inclusive marcas comerciales, los dueños o los representantes de marcas les cuesta mucho sentarse frente a una cámara para transmitir un mensaje. Así que hoy en día la inteligencia artificial ha jugado un papel determinante en la generación de contenido. Y lo más importante de esto es que por lo general la generación de contenido suele ser un poco tediosa y costosa porque tienes que sentarte a planificar, grabar, editar y realmente requiere mucho tiempo, esfuerzo y dedicación. Así que hoy te voy a presentar una poderosa herramienta que definitivamente va a cambiar el juego por completo. Está en su versión beta, pero sin embargo ya podemos ver lo que puede predecir el futuro de lo que es la generación de contenido. Y como siempre te dejo todos los links de lo que hablo en la descripción de este video y también las marcas de tiempo para que puedas navegar a tu conveniencia. Esta herramienta se llama InVideo y acaba de realizar una actualización altamente poderosa. Y esa actualización consiste en generar un copiloto para la generación de contenido. Así como lo oyes, copilot, pero en este caso que te va a crear el video por completo. Para acceder a esta herramienta es muy sencillo. Esta es la página principal de InVideo.io y nos vamos a ir aquí donde dice probar InVideo Backslash AI. Vas a tocar acá y automáticamente te va a llevar a esta nueva versión de Copilot. Una vez que estamos acá en Copilot le vas a ir que quieres probar un video con AI y te va a permitir crear un video con AI. Y es lo que vamos a hacer ahora. Tienes que registrarte con tu correo y automáticamente te aparece esta pantalla. Algo muy importante es que esta herramienta se liberó para el mercado americano. Así que el resultado que vamos a tener nosotros es en inglés. Sin embargo, me parece que es una gran oportunidad de negocio para cada uno de nosotros. Porque podemos penetrar mercados más cautivos, pero las indicaciones las vamos a dar en español. Interesante, ¿no? Así que vamos a hacer magia el día de hoy. ¿Ok? Esta sería la herramienta. Vamos a seleccionar. Aquí nos da tres opciones. Nos da la opción de generar un video de YouTube explicativo, un video de YouTube short o bien algún video para anunciar un evento. Ese es el workflow que de momento está. ¿Verdad? Entonces, vamos a seleccionar nosotros acá. Desde arriba vamos a decirle que genere un video explicativo de YouTube. Vamos a decirle acá. Y me va a abrir esto. ¿Ok? Aquí me abre este menú. Y este menú lo que me va a decir aquí, primeramente, es seleccione la duración del video. ¿Cuánto quieres que dure? Podemos generar hasta 15 minutos de video. En este momento estoy probando la versión gratuita. Así que el video que voy a generar es gratuito. Las imágenes son gratuitas. Inclusive, probablemente me va a lanzar también una marca de agua al final. Sin embargo, como te expliqué en un video anterior en este canal, las versiones gratuitas son para que podamos probar la herramienta, familiarizarnos con ella. Y si realmente le damos beneficio para nuestro caso de uso, entonces invertimos en ella. ¿Ok? Entonces, para efectos de este video voy a utilizar esta versión y vamos a hacer un video de un minuto. ¿Ok? Un video de un minuto. Y aquí le tengo que dar la indicación. Vamos a darle una indicación muy sencilla. Vamos a decirle lo siguiente. Créame un título llamativo sobre un video de las mejores 10 playas del mundo para vacacionar. ¿Ok? Así de sencillo. Esa es la indicación que le vamos a dar. Y aquí le podemos dar mayor detalle. Por ejemplo, utiliza fotos de playas reales, las transiciones que sean sobrias y elegantes y utiliza animaciones. Ok? Esa es la indicación que le estamos dando. Aquí le podemos escoger qué tipo de música queremos darle en el fondo. Le voy a decir que escojamos un chill out beat, que sería una música como tranquila. ¿Verdad? Vamos a seleccionar acá porque lo pusimos mal. Y ahora aquí podemos escoger el género, ya sea el hombre o mujer. En este caso le voy a decir cualquier género para que él me recomiende. Podemos utilizar una marca de agua, que en este caso si tuviéramos una versión de paga la podemos poner. Y aquí nos dice cuál es la biblioteca de imágenes que vamos a utilizar. Le voy a decir que use iStock. Obviamente, como es la versión gratuita, va a aparecer el logo de iStock. Pero no importa, para efectos prácticos y para efectos educativos nos va a servir perfectamente. Entonces, una vez que hacemos eso, le damos a continuar. Y ya aquí él me está generando el prompt. Vea el prompt que me está generando. Entonces, una vez que está aquí, le digo generar video. Y mira lo que va a pasar. Ya ahí empieza a trabajar y nos va a empezar a entregar los resultados. Una vez que pasa esta primera fase de preconfiguración, que es muy rápida, nos va a aparecer esta otra pantalla. Y aquí nos va a permitir escoger cuál es nuestra audiencia. Si son, por ejemplo, viajeros entusiastas, si son vacacioneros, planificados o amantes de las playas. Vamos a seleccionar la primera opción. ¿Qué look and feel? ¿Cómo quiere que se vea el video? ¿Algo minimalista y moderno? ¿Algo profesional? ¿Algo crisp? En este caso voy a decirle que minimalista y moderno. ¿Y en qué plataformas vamos a utilizar el video? En este caso, podemos utilizar para Facebook, Instagram o YouTube. En este caso le voy a decir que YouTube. ¿Ok? Entonces, le damos a continuar. Y ya ahora sí, va a empezar a renderizar. Va a empezar a utilizar toda esa inteligencia. Y nos va a mostrar los resultados en tan solo unos minutos. Recordemos que esto depende mucho de la conexión que tengamos nosotros de Internet. Porque todo lo hace en la nube. Así que tenemos que armarnos de paciencia para que nos dé el resultado. Y ya te lo voy a mostrar. Y listo, ya tenemos el resultado. Aquí, una vez que nos da el resultado, podemos escoger cuál es la resolución que nos interesa. Ahorita está en 480p. Podemos subirlo hasta 1080p a nivel de resolución. Y en este caso, lo que voy a hacer es que le voy a generar una previsualización para que escuchemos. ¿Ok? Así que, muy atento, escuchamos lo que dice este video. Recordemos que la voz va a ser en inglés, pero el comando se lo vimos todo en español. Así que, mira lo que voy a decir. La voz va a ser en el serene rhythm de las waves, la warmth de la sun, y la soft embrace de la sand. We're taking you on a captivating journey to the top 10 beaches in the world, where dreams come to life. We begin with the pristine shores of Grace Bay in Turks and Caicos, a paradise of turquoise water and breathtaking sunsets. Next, we're whisked away to the unspoiled beauty of Whitehaven Beach in Australia, a haven of pure white sand and crystal clear waters. Picture the vibrant energy of Copacabana in Brazil, where the rhythm of life dances in harmony with the sea. Now imagine the secluded tranquility of Navagio Beach in Greece, a hidden gem that's a testament to nature's artistry. From the exotic allure of Antsorce d'Argent in Seychelles to the picturesque charm of Pink Sands Beach in the Bahamas, each beach is a unique symphony of nature's finest elements. Whether it's the untamed beauty of Tulum in Mexico, the iconic shores of Bora Bora, the enchanting landscape of Rayleigh Beach in Thailand, or the sun-kissed splendor of Camps Bay in South Africa, each destination offers an unforgettable escape. So, close your eyes, listen to the symphony of the sea, and let these dreamy destinations inspire your next adventure, because life's a beach, and these are the world's finest. And so you can see that we can edit by giving you a prompt here, and that prompt will be adding scenes to the video. It also allows us to generate, for example, the media edition. We can create, for example, a cada one of these images. If we want to change them manually, or we can upload images here and personalize them to our taste. Inclusive, we can upload images of their own images without any problem. Adicionalmente, aquí, si quisiéramos editar el script, si quisiéramos quitarle alguna palabra o agregarle alguna palabra, nada más lo hacemos en el script y automáticamente la herramienta lo va a proyectar en la voz, como lo viste anteriormente. Entonces, en fin, esta herramienta es bastante útil, bastante completa y bastante sencilla de utilizar. No tienes que tener ningún conocimiento previo, ni ser un experto para generar contenido. Ahora, me estarás preguntando, Oscar, ¿y qué pasa con esas marcas de iStock y la marca de iVideo? Me gustaría, tal vez, quitarle eso para que sea, obviamente, más profesional, porque de esa forma no lo voy a poder publicar. Claro, lo podemos hacer aquí, dándole, por ejemplo, remover la marca, y aquí podemos ver los planes. Por ejemplo, nosotros estamos ahorita en la versión gratuita que nos permite generar hasta 10 minutos por semana de video, pero, obviamente, no tenemos imágenes, nos da 10 GB de almacenamiento, 4 exportaciones por semana por video con el logo, y, en este caso, nos da acceso a 2.5 millones de media de stock. Ahora, aquí tenemos los planes de pago. Si te pones a ver, por ejemplo, a partir de los 20 dólares, te permite generar hasta 50 minutos de generación por mes, ¿verdad? Aquí tenemos la otra opción de 200 minutos, y esto lo puedes ir subiendo dependiendo de tus necesidades, ¿ok? Entonces, definitivamente, me parece que es una muy buena opción por si querés crear, por ejemplo, un canal de YouTube donde quisieras promocionar o hablar sobre algún tema. Lo puedes hacer con esto, y, de una forma, ir generando comunidad, o bien, generar comunidad a través de redes sociales, ya sea con shorts, con videos como estos ilustrativos, educativos, y, simple y sencillamente, lo que tienes que tener es un poquito de creatividad para proponer los temas, y la herramienta se encarga de hacer todo lo demás. Algo muy interesante que te mencioné al inicio de este video, a pesar de que todavía no está liberada la versión en español, nos permite entrarle a un mercado americano, que definitivamente el idioma inglés lo hablan prácticamente en todo el mundo, entonces tenemos el acceso a nuevos mercados. Así que, no tenemos ninguna limitación para poder entrar a esos mercados, inclusive sin saber el idioma, porque, como viste, todo lo vimos en español, pero el resultado no lo dio en inglés. Otro punto importante que lograste ver es que las voces que se integran a él son voces que no son robóticas, se ven muy naturales, se ven bastante interesantes. Entonces, imagínate diferentes casos de uso. Por ejemplo, si tienes un negocio de alimentos, entonces puedes generar contenido basado en recetas con este tipo de tecnología. O, por ejemplo, una agencia de viajes, puedes crear contenido con esta herramienta para la agencia de viajes, los mejores destinos, así como te los indiqué anteriormente. Por ejemplo, tienes una empresa de servicios, de mentorías, de coaching, de superación personal, entonces puedes generar contenido basado en superación personal. En fin, tenemos cualquier mundo de posibilidades con esta herramienta y, como lograste ver, el costo es bastante accesible porque no tenemos que pagar editores, no tenemos que pasar guionistas. En realidad, solo tenemos que tener una computadora, una buena conexión a internet y un poquito de creatividad para darle nuestro toque personal. Así que, déjame saber en los comentarios qué uso le vas a dar a esta herramienta, me encantaría saberlo. Si te gustó este video, déjamelo saber con un buen like y si es la primera vez que andas por acá, te invito a que te suscribas y enciendas esa campanita para que no te pierdas los próximos contenidos. De momento me despido, no sin antes enviarte un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!